Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que ya se van conectando a esta transmisión en vivo de Lumbreras Editores. El día de hoy, como verán, estamos a las afueras de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se está llevando a cabo el primer examen de admisión, el examen de actitud académica y humanidades. El día de hoy, bueno, es la primera prueba, como les mencionaba, y hemos venido para que ustedes puedan ver los que de repente ya están futuros a postular de repente para el siguiente proceso de admisión. Bueno, para que vean un poco cómo es alrededor, para también compartirles algunos datos importantes. Antes de conversar un poquito más sobre los datos de este año para el examen de admisión de la UNI, y vamos a ver un poquito, acercarnos por favor ahí con la cámara, para que puedan ver a los padres de familia, a los estudiantes, por supuesto, ingresando a los futuros cachimbos. Ya estamos también en los últimos minutos de su ingreso. Así que por ahí pueden ver ustedes cómo van ingresando, ya algunos ya con pasos rápidos. Bueno, ya por aquí nos acompaña ya un fuerte solcito. Bueno, chicos, ya presurosos para su ingreso. A ver, a ver, ya vimos por ahí, también van a poder ver a los padres de familia. Bueno, chicos, les comentaba nuevamente, les repito, estamos a las afueras de la Universidad Nacional de Ingeniería. El día de hoy se rinde la primera prueba de aptitud académica y humanidades de esta universidad. Recordarles, para los que recién de repente están empezando su preparación, que el examen de la UNI consta de tres exámenes, son tres fechas. El día de hoy, la primera prueba, el día miércoles, la prueba de matemáticas, y el día viernes, física y química. Sí, muy importante estas tres pruebas. Como verán todos, el día de hoy están haciendo sus ingresos ya desde horas muy tempranas, desde las seis de la mañana aproximadamente, ya los chicos van ingresando, acompañados de sus padres. En fin, la información, les comento que era el ingreso hasta las ocho de la mañana, pero particularmente en la UNI ya también nos ha sucedido informando que extienden el tiempo. Ahora nos han dicho hasta las ocho y media de la mañana. Son exactamente ocho y veintitrés. Vamos a ver si no ocurre algún cambio. Ya como estamos viendo, ya los chicos ya están corriendo, como siempre también por ahí algunos imprevistos que surgen. Es clásico también que siempre observamos por ahí, chicos. Ya último minuto corriendo, que a veces también se olvidan, o el DNI o la ficha, en este caso, de inscripción. Bueno, eso siempre corre. El consejo que siempre también les damos desde aquí, por favor, tomar todas las precauciones posibles, salir muy temprano para ti. Futuro postulante, también salir temprano el día anterior y ya tener listo lo que debes de llevar. A ver, nos vamos acercando a la puerta para poder ver ya a los últimos, a las últimas personas que van ingresando para dar su examen de admisión. Veinte, veinticuatro, uno, recordemos. Por ahí también en la puerta estamos viendo un recordatorio de los objetos que no pueden ingresar a la UNI, que es, bueno, obviamente celular, correa, capuchas, tipos de, bueno, artículos de metal, ¿no? Relojes, sí, también es muy importante ello para evitar también inconvenientes en el ingreso, porque de lo contrario van a ser, bueno, les van a retener sus prendas al ingresar. Ya vemos ya a las últimas, a las últimas personas que van haciendo su ingreso. A ver, los que van viendo esta transmisión, comenten, ¿me piensan postular a la UNI, tal vez? O de repente a otra universidad. Igual los consejos que aquí podemos darles es en general para todos ustedes, chicos, que están preparándose siempre en la puntualidad. Es muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Es muy importante. Ya van corriendo, como ven, ya van corriendo ya. Exactamente, el examen empieza a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana, pero igual, una vez adentro, empieza ya, tienes que buscar tu aula, tienes que hacer el firmado ya de tu acta y todo ello. Y bueno, creo que lo mejor siempre va a ser esperar tranquilo, no haber corrido. O sea, es que eso, ello nos puede estresar un poquito. Y hoy, que es una fecha muy importante, no es tan, ellos no están cómodos. Va a ser un poco perjudicial en el caso del postulante. Pero igualmente, bueno, lo importante ahora es que todos puedan ingresar. Ahí vamos viendo cuántos más chicos que van corriendo. Por ahí también nuestros ya conectados van diciéndole éxitos a todos los postulantes a este examen de admisión 2024-1. A ver, vamos a dar algunos ratitos más sobre el examen de admisión. Les mencionaba que son tres pruebas. El día de hoy, 12 de febrero, la prueba de aptitud académica y humanidades, matemática, el 14 de febrero, y física y química, el 16 de febrero. Claro, por aquí los padres de familia también estén ya aplaudiendo, deseándoles éxitos a todos los chicos en general, no solamente a sus familiares, porque es una, de verdad, una gran emoción ver a los chicos cómo se preocupan ya, desde ya jóvenes, por su futuro profesional. Y el día de hoy, pues, es una importante prueba para todos ellos. Bueno, los postulantes buscan ingresar a una de las 30 especialidades distribuidas en las 11 facultades de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí, echándoles ánimos. Muy bien, esto ya empieza a ser una maratón ya, a esta hora. Ya todos corriendo. Corre por, y dicen por aquí, vamos. Vamos, vamos, vamos ya, todos por el ánimo. Vamos, chicos, éxitos. Corre. Bueno, por aquí también nos comentan que, bueno, algunos padres de familia nos están viendo, sus hijos van a postular para el siguiente proceso de admisión. Es muy importante conocer, ver, bueno, de repente la primera experiencia, no sé, de un hijo de repente postulando, ver cómo, cómo se va llevando a cabo todo este proceso. Y, bueno, repetirles lo que les comentaba en un momento, muy importante la puntualidad. El padre de familia ahí también es un factor muy importante. Porque, de cierta manera, pues, ahí están también para apoyarlos. A ver, ya parece que ya, es que no, no lo sueltemos ni no. Formaron que hasta las ocho y media es el ingreso. Por allá también, ahí. Por supuesto, todas las personas queremos que los chicos ingresen. Que tengan la oportunidad de rendir el día de hoy su examen. A ver, los que van conectándose, confirmenos si de repente ya están preparándose para postular a esta prestigiosa universidad. De repente tienen familiares, amigos, que el día de hoy van a presentar su examen. Pueden dejarles por ahí sus saluditos, desearles éxitos también. Desde aquí, desde Lumbreda, Sanitores, por supuesto, felicitamos a todos también los jóvenes desde ya, por el esfuerzo y compromiso que le echan a su preparación. Porque esto es un proceso también muy difícil de perseverancia. Y a ver, ahí, ocho y media de la mañana, ocho y media de la mañana. Y ya están ya, como tiempo extra ya siguen ingresando. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! No queremos ver si cada día es triste que lamentablemente siempre ocurre en estos días. Al no ingresar, por favor, ¡corran, chicos! Jesús nos consulta cuántas pruebas tenemos. Para el examen que va a dar la UNI, el día de la UNI, el día de la UNI, el día de la UNI. ¡Hasta no se cabe en la UNI! Y humanidad. Bueno, pues, en este momento estamos juntos con padres de familia, familiares, futuros postulantes también, que han venido a ver cómo es la prueba de examen de visión. Vamos a responder algunas preguntitas. Sí, Jesús, son tres pruebas. El día miércoles, matemáticas. Y este viernes, la prueba de física y química. Desde ahí dicen que están viendo corriendo ya otros chicos. Bueno, lamentablemente va a ocurrir, así no queramos, va a ocurrir. ¡Uy, no! ¡Ay, la puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Vemos que ya está en el barrio! ¡No, Raúl! ¡Uy, no! ¡Uy, ya la puerta! ¡La puerta ya la están cerrando! ¡108 y 31! ¡Ay! ¡Los últimos! Bueno, estamos viendo un poco el tumulto ¿Qué ocurre esto? Como les mencionaba últimos segundos empiezan a llegar más personas más chicos que, bueno por diferentes motivos han llegado tarde Por supuesto, los padres de familia bueno, ven los otros chicos en el reflejo de sus hijos también, por eso reclaman, intentan ayudarlos para que puedan ingresar el día de hoy respondiendo a la pregunta de Leonardo el examen dura es de nueve de la mañana exactamente hasta la una de la tarde Bueno, lamentablemente da un poco también de pena de ver que algunos algunos postulantes no puedan ingresar ¿sí o no? ¿sí o no? bueno, ahí los padres de familia están intentando ayudar a los chicos lamentablemente ya cerraron la puerta lamentablemente vamos a ver si logra ingresar pero bueno esto siempre ocurre como les mencionaba no vamos a tener pero por favor quiero con ustedes nuevamente repetir la puntualidad importante que juega en todos los ámbitos de nuestra vida así que si eres padre de familia vas a postular tu padre de una voz a o a otra universidad por favor por favor tengan muy presente ello salir con mucha anticipación es mejor siempre llegar mucho antes que llegar de repente calcular el tiempo así exacto ¿no? exacto por favor llegar es mejor siempre llegar mucho antes de la hora y ahí estudiantes que han estado desde acá desde las 6 de la mañana ya son más de las 8 bueno son exactamente 8 y 35 bueno bueno por ahí hemos recibido algunas consultitas de las personas que nos están viendo a través de las redes de lumbreras editores vamos a tratar de de responder algunas consultas ¿sí? recordarles que el examen de adición son 3 fechas bueno aquí estamos un poco rodeados de mucha gente por eso un poco hay desorden como verán son 3 pruebas el día de hoy aptitud académica de humanidades el día miércoles la prueba de matemáticas el día viernes la prueba de física y química les voy a mencionar algunos datos que son muy importantes sí bueno en el caso la universidad está ofreciendo 1.533 vacantes por las que competirán más de 5.000 postulantes exactamente 5.839 inscritos de los cuales nos indican que el 23% son mujeres sí recordarles también bueno que esta prestigiosa universidad ofrece múltiples beneficios como alimentación gratuita centro de deportes residencia universitaria centro médico convenios bibliotecas teatros entre otros también por favor por ahí escríbanos si de repente tienen alguna consulta para poder responderles otros datos que también creemos que puede que es de su de su interés las carreras que más las carreras con más vacantes son las siguientes ingeniería civil ingeniería química ingeniería industrial son las primeras tres carreras con más vacantes así que si tú bueno estás interesado en postular a una carrera de ingeniería o arquitectura bueno sabemos que la universidad nacional de ingeniería es una prestigiosa universidad y bueno ya saben ya la preparación es muy importante les mencionábamos algunos consejos también el primero es la puntualidad por supuesto también una preparación consciente una preparación consciente de todos los cursos que están viniendo también quiero comentarles por favor algo muy importante estaba dejando pasar una una información algo muy importante el día de hoy vamos a estar compartiendo desde Lumbreras Editores el solucionario el solucionario de este examen que se está desarrollando que se va bueno va a empezar ya a efectuarse a las 9 de la mañana a la 1 de la tarde nosotros vamos a compartir el solucionario por nuestras redes sociales ahí en Facebook van a poder ver las imágenes y van a poder descargar desde elumbreras.com.p por favor ahí apúntenlo www.elumbreras.com.p van a poder descargar el solucionario completamente gratuito para que puedan así de repente si eres padre de familia puedas compartirlo con tu hijo para que puedan revisar cómo son las preguntas bueno estamos viendo aplausos porque han dejado ingresar están dejando ingresar a más estudiantes bueno un poquito por la presión de los padres de familia que han estado ahí han estado insistiendo de los de seguridad para que puedan ingresar nos informan que en todas las puertas están dando algunos minutos adicionales para el ingreso recordar que el examen oficialmente empieza a las 9 de la mañana pero es común que en toda prueba las de misión cierren mucho antes para que puedan ordenar tener todo listo ya adentro en la UNI si ya hemos visto ya esta particularidad que se ha dado ya en años anteriores que que amplían un poco el proceso ya cerraron volvieron a cerrar la puerta ya bueno no creemos que lo vuelvan ya a abrir ya han sido las últimas personas y afortunadas también porque porque la información la primera información fue que hasta las 8 de la mañana lo ampliaron 8 y media y bueno ahora han dado algunos minutos más para el ingreso por supuesto más padres están reclamando sabemos la impotencia que puede sentir su padre de familia al ver que su hijo no ingresa o los otros padres que también se ven reflejados a sus hijos verdad por eso también el reclamo la solidaridad también hacia con ellos parece que salió un chico quizás no tuvo no tuvo también lo que te piden básicamente nos están pidiendo solamente el el DNI la ficha la ficha con la la ficha de inscripción y DNI no tienen que traer nada más ni la ser ni todo ello brinda la universidad tampoco tampoco traer que repetimos objetos metálicos gorras capuchas sabe en el caso de las mujeres tiene que estar perfecto evitemos también no cumplir con estos requisitos para que podamos ingresar así sin tener ningún inconveniente y podamos dar una prueba tranquila muy importante obviamente en un examen además de la preparación que tiene que ser como les digo a conciencia es sentirse tranquilos de verdad que el factor del estrés nos puede jugar en contra más y de repente llegamos tarde entonces hay que tomar nuevamente las precauciones del caso y entonces bueno recordarles a los que recién se van conectando y a los que nos acompañan desde que empezó esta transmisión que el día de hoy vamos a estar compartiendo el solucionario de este examen de admisión al igual que por supuesto el del día miércoles y el del día viernes por lumbreras editores ustedes van a poderlo descargar de nuestra página completamente gratuito en www.elumbreras.com.p así que atentos a las redes vamos a estar compartiendo también imágenes de este proceso de admisión en el transcurso de la mañana para que puedan enterarse un poquito más como ha sido este proceso de admisión 20-24-1 de la Universidad Nacional de Ingeniería así que bueno muchas gracias por acompañarnos el día de hoy ya saben atentos a las redes y vamos a estar compartiéndoles más información hasta pronto y vamos a estar en el día de hoy Gracias.